A orillas del lago Yanquihue, la cuarta fecha del campeonato rally móvil, promete ser uno de los grandes premios más hermosos de la presente temporada. Del 28 al 30 de julio, los motores rugirán en la ciudad de la música. Esta fue una gran sorpresa para los frutillerinos que comienzan a prepararse para el evento. Durante la conferencia de prensa entregada en las dependencias de la Municipalidad de Frutillar, fueron mayores las sorpresas que se entregaron a la comunidad frutillarina. Pero la que más sorprendió fue un compromiso de momento de palabra, el cual se refiere a que el conocido evento rally móvil podría quedarse en Frutillar por los próximos tres años. Así lo dio a conocer Felipe Horta, representante del evento. Exactamente, estamos ya en conversaciones con el municipio para establecer una base de operaciones, por lo menos en un par de años, en el campeonato rally móvil en Frutillar. La idea es que venga en el 2017, también en el 2018 y ojalá en el 2019, a modo de hacer que toda la infraestructura que vayamos formando para el campeonato, se establezca como base de operación y de esta manera ir generando que este evento crezca en nivel de interés, crezca en afición como atracción turística. El rally hoy día mueve del orden de mil personas en su estructura de funcionamiento, pero hay que considerar que la asistencia de público durante el fin de semana del viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de julio va a ser de gran nivel. Y en ese aspecto hay que preparar a la comuna para recibir a miles y miles de entusiastas del rally de todo el país. Esta es una región importante, la gente de Osorno, la gente de Puerto Montt, que tienen tradición en el rally también la gente de la isla de Chiloé. Así que estamos esperanzados de que sea un rally fantástico en términos de organización, en términos de atractivo turístico. Y por cierto, como siempre, con el apoyo de Carabineros de Chile, que cumple un rol fundamental en términos de la organización, con la seguridad activa y pasiva de un evento de esta envergadura. Estamos contentos, estamos impresionados por el nivel de organización del rally móvil. Y estamos expectantes también para que llegue pronto el día en que iniciemos la carrera en la última semana de julio. Este es un evento importante para frutillar. El comercio va a despertar en un 100% en una época en que habitualmente no hay muchas actividades. Todos sabemos que nuestro turismo se concentra en enero y febrero. Vamos a tener 800 a 1.000 personas visitándonos. Vamos a tener también la oportunidad de estar en primera línea viendo este espectáculo, porque en el mes de julio es muy poca la actividad turística adicional que hay. Así es que todo frutillar, toda la comuna se va a abocar a este evento deportivo. Pero hay un evento que lo siguen a las familias del rally, son alrededor de 1.000 personas. También nos comentaban en la conferencia. Por lo tanto es un evento que va a mover frutillar, un evento que trae gente, que trae incluso aficionados del deporte de nivel país. Y obviamente turistas, gente que va a estar de paso a frutillar, que va a requerir alimento, que va a requerir alojamiento, que va a requerir muchas cosas del día a día. Por lo tanto es una semana que nuestra comuna se beneficia tremendamente por esto. Y la otra gran noticia es que también ellos pretenden que esto no solamente sea este año, sino que sea por ojalá dos, tres años más. Por lo tanto es una buena noticia. También agradecer a la gente del club de volantes de frutillar, quienes también están colaborando directamente. Hay un club automovilístico que tenemos en la comuna hace mucho tiempo. También participé cuando era más joven en las carreras, así que tengo grato recuerdo. Y hoy día ellos también están colaborando para que esta actividad salga lo más bien posible. Y esperamos que así sea por el bien de nuestra comuna. De partida ir a ver un espectáculo de estos a otros lados, que ya lo hemos hecho, hemos ido a Pucón, a otros lados, en Osorno, en Puerto Montt. Es un anhelo de que más encima esté en nuestro autódromo, que lo hemos construido con tanto esfuerzo como tú decías. Va a ser muy bonito que esto se desarrolle ahí, o una parte del espectáculo en el fondo se desarrolle ahí. Hemos trabajado mucho para tener este autódromo en las condiciones que se encuentra, que está seguro para la gente, que pueda asistir, y seguir trabajando en mejorarlo. Un evento deportivo como este también nos abre las puertas a nivel nacional para que nuestro autódromo, o lo que nosotros estamos haciendo, en el fondo se ve reflejado en otras personas que están en otros lugares. Yo siempre he dicho que las cosas hay que hacerlas con entusiasmo, con alegría. En algún minuto conversamos con el alcalde y don César Soto de la posibilidad de hacer los contactos con la gente del Rally Móvil. Ustedes saben que en Rally Móvil, normalmente sus fechas aquí en la región o las hacía en Osorno o las hacía en Puertomón, que son ciudades tuercas, por decirlo de alguna forma. Entonces, con atrevimiento, hicimos los contactos con don César Soto de la ciudad, que es el productor técnico del Rally Móvil. Nos acercamos, nos comunicamos, y le planteamos la posibilidad de por qué no hacerlo en un punto distinto, que no sea Osorno o Puertomón. Salió la idea de juntarnos a conversar. Ellos viajaron desde Temuco a Frutillar, recorrimos la zona, y en ese minuto nos dicen, ¿saben qué? Vamos a hacerlo en Frutillar. Entonces, con atrevimiento, con ganas, con entusiasmo, tenemos hoy día materializándonos un sueño que pensamos hace seis meses atrás, se va a hacer realidad. Así que felices por este aporte que estamos haciendo en la comuna. No es menor la llegada del Rally Móvil. Hablamos de una población flotante cercana a las 5.000, 6.000 personas, los días del Rally. O sea, la última semana de julio vamos a tener un Frutillar totalmente lleno, fuera de lo que es la marca Frutillar. O sea, aparte del Teatro del Lago, de las semanas musicales y el tema cultural, vamos a innovar como administración municipal o como municipio, ¿cierto? En un tema tuerca que estoy seguro va a traer mucho rédito a la comuna. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! Gracias por ver el video.